¿Qué tal amigos? Bueno, Belén Esteban se está viendo más fuera que dentro, evidentemente pues ya sabéis lo que hay con Sálvame y ahora ha pasado de decir que ella tan, no sé, tan crecidita de no, si acaba Sálvame, yo me acabo con ello, como diciendo. Ella pensaría, no, no, Sálvame, esto le quedan 15 o 20 años, entre una cosa y otra, la prejubilación y fuera y listo. Y lo que no sabía que se iba a ver con 50 y pocos años en la calle. Entonces, claro, ahora está preocupada y está buscando trabajo. Se le ha ofrecido a Bertín Osborne, quiere ser entrevistada, pero claro, Belén, yo entiendo la desesperación, pero eso es una entrevista, te va a pagar lo que te va a pagar. No te creas que mucho porque no está teniendo muchas audiencias, no ha tenido muchas audiencias, la verdad, las cosas como son, y ahora te pagará por una entrevista. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, realmente eso no es un trabajo, eso es una entrevista simple. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. No sin antes recordaros que cliquéis el botoncito de las suscripciones, del online, de la campanita, para no perderos avisos de los vídeos ni de los directos. ¿Vale, mi gente? Belén Esteban, tras ver que acabará Sálvame, pide públicamente a Bertín Osborne que la entreviste en su programa. Es decir que ella reconoce que la han llamado más de una ocasión, nunca ha querido saber nada de ello, pero ahora de repente, ahora que se va a quedar en paro, ahora sí me hace falta. A ver si puedo, ¿no? A ver si me llamáis. En fin, qué cara más dura. La de Paracuellos no quiere verse fuera de la pequeña pantalla cuando termine Sálvame. Está siendo unos días complicados para los colaboradores del programa Sálvame, ya que algunos se ven directamente en el paro desde el día 23 de junio, que será el momento que el formato dirá adiós para siempre. Pero, por otro lado, hay quienes intentan tirar de contactos como Belén Esteban. La de Paracuellos ha formado parte del elenco de colaboradores desde que se fundó el programa, incluso ha trabajado en el Deluxe y en Rocío Contra la Verdad para seguir viva. Unos programas que lo que tenían en común es que eran espacios compatibles con el horario de Sálvame. Aunque hubo otros espacios en los que dijo que no. La productora de Bertín Osborne, Promagna, se ha puesto en contacto conmigo, cito palabras textuales de Belén Esteban, muchas veces para un programa. La colaboradora, aprovechando el espacio y que en nada se verá fuera de la televisión, hace un llamamiento ahora a Bertín Osborne para que le invite a su programa. Ahora que me quedo en paro, llámame cuando quiera. Es decir, ahora que una entrevista se hubieran amoldado a ella. Oye, quedamos un sabadito, un sábado por la mañana, que es de día, lo típico cuando él graba, que es un día soleadito, te viene, grabamos, comemos y por la noche estás en tu Deluxe. Sin problema ninguno. No, pues nada, decía que no. Y ahora que se va a quedar en paro, ahora sí le entra la prisa y yo soy partidario de, oye, cuando te piden una entrevista, un compañero de la misma cadena, hombre, darla, ¿no? No que ahora, yo sinceramente, si fuera él, yo no se la daba, sinceramente. Creo que no es necesario. Primero porque Bertín tampoco va a permitir, igual que ya lo dijo la semana pasada, que no iba a permitir que hablase mal de Belén Esteban porque la quiere mucho y es su compañera, tampoco va a permitir a la inversa. O sea, creo que es mínimo la segunda vez que acude al programa de Bertín, Jesulín, y no he dicho ni mude de Belén Esteban. No iba a permitir que Belén Esteban, Bertín o Borne, dijera a Belén Esteban, dijera cosas sobre Jesulín Dobrique. O sea, con lo cual entiendo que si no tiene esa chispa, poco interés tiene. Y diréis, bueno, ¿y Jesulín entonces para qué lo lleva? Hombre, Jesulín lleva muchos años sin hablar y era un poco el morbito de que hablase un poco. No sabíamos lo que iba a decir. El problema es que el día antes o dos días antes, Bertín o Borne quita el morbo total, ¿no? Dice, no, no va a hablar ni de Bertín, o sea, ni de la hija, ni de la madre, ni de Belén Esteban. Con lo cual, en fin, ahí se cargó un poco el business, ¿no? Bueno, ahora que me quedo en paro, llámame cuando quiera, decía, pero ahí no quedó todo, la de paracuellos incluso ya directamente, le dice directamente las condiciones que quiere imponer para su entrevista. Señores, no va a hablar de mí ni de mi persona. No va a hablar de mí ni de mi persona. En fin, bueno, esto era refiriéndose a la entrevista que al final no ha hablado, ¿no? En fin, pues ya lo has visto, Belén, te ha dado un zazca brutal porque ha hecho muy poca alusión a ti, simplemente a lo mejor de una forma unilateral. Sí que es verdad que un poco disimulada habla en general de sus hijos, diciendo que quiere para ellos lo mejor, su felicidad está en que si le piden privacidad, que ellos quieren su privacidad, él le quiere dar su privacidad y la voluntad de lo que ellos quieran. En este caso, de papá quiero ser famoso o no quiero ser famosa, como ninguna quiere serlo, por él es estupendo, ¿no? Porque él no quiere estar metido en estos rollos. Incluso el bautizo ni siquiera se filtró ninguna foto de su bebé, con lo cual estamos hablando de que él está consiguiendo lo que quería. Es lo que dice Jesús. Si yo no hablo, a nadie le interesa, porque yo estoy marcando los límites. Ahora, si yo voy soltando, como diciendo Belén, que dice que no hablen de la hija, pero es la primera que habla. No, pero es que tengo una personita que no quiere que hable, no vaya a ser que me riña. Al final la están mencionando de alguna manera, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí un poco el resumencito de lo que pide Belén a Bertín Osborne. Le pide trabajo. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Creéis que la va a contratar para una entrevistita? Déjamelo en un comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.